Es un gusto tener a este gran equipo, al que poco a poco me he ido enamorando de sus acciones, de la felicidad que ustedes transmiten también al pueblo de Tlaxcala. Bienvenidos a este evento de presentación del nuevo Coyotes de Tlaxcala. Es un honor para mí ser parte de esta gran institución y representarla aquí el día de hoy. Iniciamos una nueva etapa aquí en Coyotes, una nueva etapa que será dirigida por Paco Ramírez como director técnico de nuestra institución. Quiero darle la bienvenida a Francisco Ramírez Gámez como director técnico del equipo Coyotes de Tlaxcala, quien es un referente del mundo futbolístico en nuestro país, cuya trayectoria profesional se ha caracterizado por su talento, su amor y respeto a los códigos de este deporte que une a tantas familias. Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento con el gobierno del estado y con la señora gobernadora por ser parte tan importante de esta gran institución. Les agradecemos por todo su apoyo y por hacer este sueño posible. Seguiremos impulsando el deporte y sobre todo el equipo Coyotes que ha motivado mucho a la afición para brindarles a ustedes todo el respaldo y desde luego que sigan enamorando a más jóvenes para participar en actividades deportivas. Muchas gracias y que sea todo un éxito con Paco al frente de este gran equipo. Muchas gracias.